...y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro, Cardoso se la pinta y escapa, y luego viene Rojas y se lo quita, y sigue Cardoso, y toca para Siña, no hay fuera de lugar, Cardoso la tiene, toque para Siña, ropa, tiro, Cardoso, remonte, golazo, golazo, golazo del Toluca, que golazo señores. Gracias por ver el video.